Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Erreya y la Sombra. Este, hoy vamos a jugar a Piggy, eh, Piggy, es, al, bueno, lo entienden, ¿no? Este, hoy vamos a jugar a este juego, Piggy, este, no es mi primera vez, yo lo había jugado, pero se me antojó jugar, así que vamos a jugarlo en 3, 2, 1, let's go! Y luego ya está yo, también. Acabo de decir eso. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Uy, ya estamos empezando. Ay, que estás, espelita, mamá. Sí, encima sigue ahí la fecha, hija. No te confíes, hija, no, no le hace que leerles. Esta, acá la fecha. Ajá. Y luego... Y luego dicen que no, y nada, no hay que decir, no hay que aplicar. Vamos a votar por infección y votar por infección. Es genial. Bueno, ya que voy a votar por player. Hola, Iber, por Dios. Hola, me voy a ir a la sombra y me pones otro nombre. Mateo, ve. Y este, bueno. Bueno, ¿y por qué se escondería en un centro comercial? No te enojes, también hay que ir a la sombra. Oye, no íbamos a la ya. Vamos a ver en dónde está. Ya encontramos una llave, chicos. ¿Cuál? Agarra la llave. Ah, sí. Yo no encuentro todavía nada. No, 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 no. Pau, si tú quieres ir conmigo, este, entra a Bull. Déjame, es que me está picando un ojo. Ah, todo por el maldito ojo me mataron. Le traigo un bolillo. ¿Y ya? Estornudo, después me piqué el ojo, por eso me mató la elefante. Dios, mataron a otro. Y mataron a otra. Y es bien lista. No es Piggy, es una elefanta. Y este, Dios, y... Es él y la elefante. Y este... Y luego... Él no sabe los nombres de los... ¿De las esquinas? Ya lo sé, pues. ¡Oh! ¡Mudimos! Vamos a ver aquí en esto que a Piggy, y etcétera, etcétera. ¡No, no, no! También vamos a votar por el... ¿En serio? ¿Por cuál? ¿En serio no? Bate. Bate, nadie el bote. No son personas. Otra vez por Player. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a recoger unas llaves. Ándale. Vamos a ver en dónde están las llaves. ¿Qué es ese? ¿Qué? Está Piggy. Ahí está Piggy. Qué mala eres. No es así que ríe. ¿Qué? Dios. No se va uno malo, por favor. Vamos, vamos. ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde hay una llave? esta bien esta bien esta bien mira la cantidad de huevos que no tenemos que no tienen huevos no tienen huevos da un milo de manoplas Dios mio eso también Dile a uno que se salga del juego, uno que no sea tu amigo. ¿Cuántos son, Pao? Ay, no sé cuántos son. Y ahorita, ahorita vamos a ver, a ver si podemos lograr. Y... Piggy. Es muy mala. Dios mío, creo que esta Piggy también los va a matar como un alejante. Yo voy a jugar entonces con mi amigo de FIFA. Este es un amigo de equipo y que lo sacas. Dejas que se vaya a un pico. Mmmmm. Muy bien. Le voy a decir. A ver, aquí. Carnita. Ya, ya me pude, hundirme a tu servidor. Ya pude, ya me dejé. Sí. Ya se fue a los humanos, ¿está tu comida? Sí. Ay, frío. Ya vamos a... ¿Y por qué hay vuelta siempre para Play? ¿Por qué mejor no...? ¿Por qué mejor infección? Es de la gente que no le gusta infección. Es de la gente que no le gusta infección. Es de la gente que no le gusta infección. Es de la gente que no le gusta infección. Es de la gente que no le gusta infección. Sí. Es de la gente que no le gusta infección. No le gusta infección. Es de la gente que no le gusta infección. Tengo la llave azul. ¡Demonio! No me deja escribir águila. Ah. Ay, son solos. El rey. Ah. ¿Qué? 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 A ver, hija, déjame tender tu cama. Que no te viene papá. No, es que me preguntó para mi canal. A ver, hija. Ay, 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 madre. Másate tantito con tantito. Mamá. Tantito, hija. Másate conmito. Másate conmito. Másate conmito. Másate conmito. No. ¿Vitalon? Listo. Me voy a tocar. Ay, la niña. No, no, estas unas ya tienes que hablar con ellos. Sí, sí. Sí. Pinche viola negra, no mames. Ay, no. Te arrancaste el cuero cabelludo, hija. ¿Qué? Ya. Amiga. Sí. Ya. 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 ¿Me recuerdo que ame yu? Me. También la inscrito. Amiga. Venga de mi amiga, chicos. ¿La amiga se llamaba lechu? Ay, coberra. ¿Qué? Sí. Y yo también dije que cuando leía el nombre Me arre mucho los ojos ¿Dónde? Debo encontrar las cosas para vengarme de mi amiga Pobrecita, la mataron bien gacho Pero tu amiga ya tiene pelo rubio No, pelo de tocino Igual como yo, entonces somos esposos Somos esposos porque yo también tengo el pelo No, son amigos, no esposos Yo me voy a vengar Yo soy celoso Yo me voy a vengar de Piggy porque mató a tu amiga Aunque no sea mi amiga Yo también me vengaré Pero no sé en dónde buscar las llaves Pero yo me vengaré para dispararme Ay, no, Piggy, ahí está ¿En dónde? No, tú no estás, pero está por allá Yo te protejo, señor Tengo dragón Dios No, no, dispare mal Ayuda Ah, hermano Piggy, Piggy, aquí estoy yo Oye, Piggy No, yo distraer No funciona la vida Piggy, Piggy, déjalo ¿Por qué no? No, déjalo Piggy Mejor me voy Porque si no, yo llego y me mata Pero Piggy, no puedo agarrar ninguna cosa Ah, sí puedo agarrar algo Aquí está la llave morada Tengo la llave blanca ¿Cómo elijas? No Dale, que voy a hacer el desayuno No me grites así Quítate Ay, qué rica está tu cama Se me ha antojado Me voy a bañar y voy a también ponerme la pijama Ya puedes escapar, Pau ¿En dónde? ¿Ya? La salida ya ¿En dónde está? Yo ya me escapé ¿Dónde está? Pues justo en la puerta Donde Al lado Donde está activado algo verde ¿Ese? ¿Ese es la salida? Yo voy a salir, chicos Y salí Con una llave Un recuerdito No, yo no salí con una pistola Yo salí con la llave del final Yo escapé, chicos Bueno, yo no lo hice Lo hizo alguien Que le digo muchas gracias Pero Sí, ganamos Sí Pero a lo mejor El sobreviviente, Pau, se murió Y al final Pero sí dejó la llave del final A lo mejor pasó eso No, juu Mi amiga no sobrevivió Pero me vengué de ella ¿De quién? De mi amiga ¿Por qué? Ah, porque era Pige Pige era tu amiga No te llega Tanto Un tope de la cabeza Esa no No, no, no No, no No, no Ya Ya, déjale hablar Yo ya terminé De la explicación Estos sí llegan al final No con uní Mateo Mateo Shhh Player Me le hicieron play ¿A qué? ¡Señó! ¡No! Voy a matar A tu amiga no Ni a mí ¿Por qué? Ni a mí Ni a ti A los dos Los voy a dejar al final Loco Loco Vamos a ver Si atrapamos A dos niños Que se portaron mal Dile que salga Mi amiga Que la voy a dejar al final Dile que soy La hermana de ti Dile que Ya sí Ya no sé Amiga Este Amigo De Pau Es Mi Hermano Y se fue Ya genial No te vas a tener que escapar Pau Pau No me olvido de hacer Piggy en este mapa A ver A ver si me deja escribir No, ¿por qué te trabas? Maldita sea No Eh, Mateo No ¿Eso está amigo? ¿Eso está amigo? Hay cobera. No le voy a hacer daño, qué papá es. La estoy siguiendo a mi amiga, chicos. Que aquí viene la mamá que se porta bien. Te portas bien, espérate, es un otro nombre. Tiene la pistola, me quieren disparar. Yo quiero dejar a Pau y a su amiga en el final. Ok, tipo. No, tipo, pues por nada que te acercas. No, no, me disparó. Me mató. ¿Por qué me acerqué, chicos? ¿Por qué me acerqué? Ah, gracias, amiga. Bueno, chicos, si les gustó, solo pongan dedito arriba y no olviden de suscribirse y activar la campanita. Y los vemos hasta el próximo video. Bye.